Tal. Spansk. Números. Idioma español. Null. Cero. Én. Uno. To. Dos. Tre. Tres. Fire. Cuatro. Fem. Cinco. Sex. Seis. Siv. Siete. Ote. Ocho. Ni. Nueve. Ti. Diez. Elve. Onze. Tolv. Doce. Tretten. Trefe. Tretten. 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 Dieciocho Nitten Diecinueve Tjue Veinte Tretti Treinta Ferti Cuarenta Femti Cincuenta Sexti Sesenta Seti Setenta Otti Ochenta Nitti Noventa Hundre Cento Tusen Mil Million Million Milliarder Mil Millones Ikke glem o abonere po kanalen vår. No olvides suscribirte a nuestro canal. GOD JO NOTE You 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 And You Gracias.